Bienvenidos todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo os traigo toda la información de lo que se viene en la semana que viene y de lo que se viene la semana siguiente de agosto porque sí en teoría sabemos pues absolutamente todo lo que viene menos el banner de personajes nuevos que lo vamos a comentar en este vídeo además de otras noticias bueno pues que ha habido en los últimos días y que ha habido hoy así que bueno antes de nada pues deja tu like fachero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el leye y por supuesto estés muy bien informado bueno vamos con lo primero y es que estamos a día 17 cuando yo estoy grabando esto estamos a sábado ya quedan solo pues un par de semanas y se acabará agosto vale estamos como a mitad de agosto así que tenemos dos mantenimientos más en el juego que esto es importante que lo entendáis el mantenimiento en el cual tendremos contenido nuevo el día 21 vale y también el mantenimiento en el cual tendremos contenido nuevo el día 28 vale entonces el día 20 vale que cae en martes ese día deberíamos de tener la previa del goku super saiyan 3 del puño de dragón senkai vale que ya lo confirmaron y tal bueno pues ahí deberíamos de tenerlo la actualización del juego vale que es lo que vamos a ver ahora no sabemos exactamente si la tendremos el día 21 o la tendremos el día 28 vale no se sabe todavía exactamente yo creo que ya la pondrás la semana que viene pero todavía no se sabe lo sabríamos seguramente el día 20 martes seguramente las news cuando pongan el aviso del mantenimiento vale si en ese aviso pone que se va a actualizar la aplicación es que se va a actualizar de versión ahí ya sabremos que sí que viene la update si no pues entonces ya sabríamos que sí o sí pues vendría en la semana siguiente y obviamente vamos a comentar que viene en esa actualización muy brevemente en resumen para quien no se haya enterado todavía vale bueno pues viene este nuevo evento vale esto no es un modo de juego que hay gente que lo confunde no no es un modo de juego es un evento vale es un evento en el cual tienes que seleccionar a 30 personajes vale y vas a tener que hacer 15 stage vale o sea 15 luchas y va a ser por oleadas va a haber oleadas de 5 luchas cada una es decir pues yo hago 5 combates y luego pues entiendo que la vida y los personajes que hayan muerto de los 30 que te has elegido digamos que se reiniciará te hacen las otras 5 oleadas y luego te hacen las otras 5 no bueno aquí el chiste es que te vas a enfrentar a equipos que son equipos sacados de jugadores de la liga god vale muy en resumen si te llegan a matar todo el equipo pues sí que puedes pagar cristales puedes revivirlos y curarlos y terminar la stage no entonces bueno de todo esto lo que no sabemos realmente es cuál es la recompensa de esto es decir si te pasas este evento que es de alta dificultad como ellos dicen pues no sabemos la recompensa no sabemos si finalmente pues nos van a dar cristales o no qué pasa qué onda con esto bueno esto es quizás es lo que más llame la atención de la actualización pero pues no sabemos mucho más creo que será muy buen evento depende de las recompensas que den si lo terminamos y nos da 500 cc pues oye perfecto que lo terminamos y no da cristales pues entonces va a ser bastante mil pero bueno ya veremos cuando los luego también sabemos que en esta actualización pues van a poner este nuevo ítem pero lamentablemente es de pago tienes que saber que habrá que comprarlo con dinero real y bueno pues este equipamiento te sube el porcentaje de la primera casilla que tampoco nos especificaron si al utilizar este ítem cuánto porcentaje me subes un 1% un 2 me lo sube esa casilla roja no lo sabemos pero sí que es algo que se pidió muchísimo durante mucho tiempo que se pueda remover el primer slot del equipamiento bueno pues con la actualización se va a poder pero va a ser de pago y esto puede ser bueno puede ser malo en función de qué tanto dinero cueste si son cinco dólares pero te trae mucho de esto y te sube mínimo un 2% pues oye te puede traer te puede traer cuenta porque pagas cinco dólares y a lo mejor te trae 10 de esto y 10 equipamientos que tenías que no pueden llegar a ser got vale por un tema de porcentajes pues sí que los puedes llegar a hacer no entonces pues esto tendríamos que ver qué tan rentable es comprarlo no obviamente si ponen que vale que cuesta un disparate con comprarlo pues obviamente la gente lo va a esquipear pero bueno creo que todos tenemos equipamiento como por ejemplo este que tiene la primera casilla verde y las otras dos las tiene rojas y bueno es z plus pero ya no le podemos meter más goma vale bueno pues equipamientos como este en teoría ya sí podrán ser got gracias a ese ítem no pero bueno pues habrá que ver cuánto cuesta y también pues hablando de los equipamientos también pues una mejora de la interfaz vale a la hora de meter gomas a un equipamiento de manera que ya lo vimos en el reveals que va a ir más rápido metiendo la goma ahora es pum mete una goma 8 por ciento pum mete una goma 8 y medio pues con la actualización va a ser pum 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 8 9 5 12 4 pum y hasta que te dé la casilla dorada es decir pues si antes tardaba tres minutos no sé cuánto tiempo se tarda tres minutos en meter 30 goma pues ahora las metes en ahora ahora las metes en 10 segundos no por así decirlo es decir pues ganamos tiempo con esto no es más rápido con lo cual pues está bastante bien entonces bueno básicamente todo esto lo que tenemos o lo que vamos a tener de la actualización sí que es cierto que también pues aquí hablamos del tema de los crasheos vale que lamentablemente pues siguen activos a mucha gente se le sigue cerrando el juego y tal y también dijeron que se iba a actualizar el midware es decir que tendremos que descargar toda la data del juego otra vez no sé cuántos gigas exactamente tiene leyendo si descargas toda la data no sé si tiene 7 8 9 gigas bueno pues todos esos gigas te los vas a tener que volver a descargar con la actualización no que esto sí soluciona o esperemos que solucione definitivamente el problema de los crasheos así que si me estás viendo y tienes que reseo cuando venga la actualización stones automáticamente también en las últimas bueno en los últimos días vale concretamente antes de ayer y ayer también bueno pues puede ser que os haya aparecido este código de error vale y es que si el legend se volvió a caer otra vez y esto pasó durante dos días vale pero no dos días seguidos vale es como que pasaba este error se solucionaba podías entrar pero luego te volvió a aparecer incluso había errores a mí me salió este código cuando intenté hacer la raid y no me dejaba hacer la raid y había gente que tampoco lo dejaba hacer pvp no entonces bueno lamentablemente se volvieron a caer los servidores pero esto sí no dijo nada no ha dicho nada por por twitter pero pero si se han vuelto a caer y bueno pues como he dicho muchas veces los servidores de legend se volverán a caer vale porque bueno por los servidores de patata que tenemos este es el servidor de leyes y evidentemente con este servidor pues se va a caer hasta que no lo actualice siempre tendremos caída no porque el leyes pues siempre va siempre va a colapsar no en un momento dado puede jugar mucha gente a la vez y que colapse en fin entre otras cuestiones como ellos dijeron es un problema de servidores que esto no es que lo diga yo sin o no sino que lo dijeron ellos no así que con tanto dinero que tienen espero que lo solucionen porque siempre que hago un vídeo de noticias tengo que informar a la gente de pues ha caído el leyenda ayer se cayó hace dos días se ha caído pues durante una hora pero si el leyenda se sigue cayendo mijo por supuesto no se me olvidan las guerras de clanes lamentablemente no dijeron absolutamente nada en el rival and staff último que tuvimos pero sí que está anunciado en las news y cuando lo anuncian en las news tiene mucho peso porque si lo ponen aquí es que ya está hecho que ya está todo testeado y que lo van a sacar de hecho aquí dicen que la lucha de gremio las van a sacar a finales de agosto o sea que si no es la semana que viene pues ya 100% sería en la siguiente no y de las guerras de clanes no sabemos nada desde aquel rival and staff en la en el cual las anunciaron por primera vez simplemente tenemos estas imágenes vale que son imágenes oficiales y no sabemos no sabemos mucho más simplemente que va a ser un tablero como en el torneo del poder que podemos utilizar ítems pues para curar a nuestros personajes para curar los aliados que tendremos que ponernos de acuerdo en una hora en concreto a la cual vamos a atacar los del clan que va a haber pues una nueva tienda del clan que ahí entiendo yo que podrás comprar zeta power podrás comprar incluso cristales pone que se puede contribuir al clan no sabemos si será con zen y si se si será con cristales bueno hay todo tipo de cuestiones a tratar con este tema de las guerras de clanes pero bueno ya está la están a la vuelta de la esquina por supuesto habrá vídeos sobre las guerras de clanes cómo se hacen cómo funcionan qué es lo que nos traen absolutamente todo y por supuesto también pues lo veríamos todo en directo pero de esto no hay ningún tipo de información más y que hay por ahí algún tipo de imagen que bueno se revela que habrá que gastar cristales para pillar ítems bueno hay todo tipo de cosas pero bueno estas imágenes sí que sí que son oficiales bueno también otra pequeña noticia es que ya sabéis que esta season no está fiatúred ni súper bellito ni gogueta blue ni tampoco ese broly verde ni tampoco sin son personajes que ya han perdido el bonus es decir que tienen un 20 por ciento menos de daño y tienen un 15 por ciento menos destra y definibles de fe vale los dos los cuatro si contamos también a los sparking entonces bueno si queréis que haga un vídeo sobre súper bellito qué tal qué tal está sin el bonus y gogueta blue qué tal está sin el bonus pues por supuesto dejármelo en los comentarios porque bueno me parecería interesante ya que son dos de las mejores leyes límites que tenemos en el juego sí que os adelanto que seguido jugando con ellos estos días y sí que es cierto que lo sé les he notado un poquito menos de defensa pero en ataque he seguido viéndolos fuertes no y creo que cuando hago han ultimate o algo que también les quiten el bonus creo que les pasará un poco igual que van a seguir haciendo buen daño pero quizás lo notéis un poquito más en la defensa pero claro todo esto es también depende de a cuántas estrellas tengáis vosotros a vuestros personajes y sí que no se nos olvide que este super saiyan 3 del puño del dragón pues la previa la tendríamos el martes como hemos dicho al principio del vídeo y el miércoles pues ya tendríamos finalmente este personaje con senkai y bueno en mi opinión pienso que si va a ser bueno porque creo que ellos ya se han dado cuenta de que los senkai leyes límites tienen que hacerlos bastante fuertes tienen que ponerlos a la altura de los personajes que estamos usando tipo zamasu que ha sido un senkai brutal a día de hoy se sigue usando kit bu igual ha sido muy poderoso quizá broly azul ha sido el que menos aunque es un personaje pues era más antiguo que kit bu y que zamasu y bueno aún así es un personaje que hace bastante daño y pues no está mal su senkai podría haber sido mejor pero sí que se llegó a utilizar en el sexto aniversario bueno el caso es que este personaje tendrá senkai cabe decir que es bueno tiene mecánicas muy buenas el problema de esta unidad que no genera mucho daño y tampoco pues tiene mucho de mucha defensa pero el problema es más el ataque vale no es un personaje que te genere mucho daño con lo cual simplemente poniéndolo cenkai 7 con la subida de stats que tendrá yo creo que ya nada más que con eso ya sería bueno y encima tienen que añadirle un par de habilidades únicas más tienen que mejorar por su verde azul no me tienen que mejorarlo todo en general o sea que sí o sí debe debe de ser bueno vale entonces bueno este personaje vale tiene de main ability que se da la carta del ultimate vale 30% recuperación de salud y más 50 daño infligido un 30% por 30 con velocidad de robo de cartas más una vale dice que si el medidor único está al máximo vale que este personaje es muy importante que rellenéis la única y gaucha al máximo antes de pinchar la main vale porque si está la gaucha al máximo te recuperas el 100% del bunnies y le quitas todo el bunnies al enemigo es decir que la encierras vale con lo cual tiene muchísimo valor el puño del dragón pues tiene un 40% más de daño de ulti 100% de reducción de daño anti zombi y bueno pues también te dice que se quita la desventaja de color el último y si tiene la gaucha al máximo es decir que tiene una ulti que guansotea unidades vale puede reventar unidades incluso moradas con lo cual tiene muchísimo valor el personaje también carta verde bastante buena pues te da una carta de strike te da aquí más 40 daño infligido un 25% que es bastante 10% de recuperación de salud propia y también un azul pues por lo general bastante bien a mí siempre me ha gustado mucho de este personaje que cuando entra al campo de batalla vale se da anti cover por 10 count dos veces que es bastante con lo cual puede generar combos bastante largo y con la mejora que sufrió la gaucho la velocidad de recargar la gaucho se aumentó y con el platino pues se hizo más fácil rellenarla y con el zen cake quizá incluso se haga más fácil también te dice que el medio el único propio al 100% cuando usas cartas de extraño de energía se ha ido al luchadores abatidos una vez vale entonces bueno pues pienso que estará seguramente súper hiper mega chetado aparte de dice que bueno pues si recuperamos la gaucho la tenemos al máximo pues nos recupera vida y mejora pues azules verdes lo mejora todo dicho todo eso que sería en teoría lo que deberíamos de tener la semana que viene en que hay de super saiyan 3 y la actualización y en la siguiente es donde debería de comenzar la parte 2 de esta campaña de movies que aquí en aquí sí que te comento que por si no lo sabes todavía es una campaña que va a durar agosto y septiembre y según nos dijo toshy de tres películas de zeta tendremos banners de personajes nuevos es decir una pues ha sido la de broly la de la kamehameha en familia pero de otras dos películas también tenemos que tener algún banner de personajes nuevos vale eso ya nos quiere decir que pues si en teoría en septiembre saldría otro banner más también de películas vale así que nos comentaron también de que puede ser que tengamos el senkai o el platino o algún personaje free to play incluso de algún personaje que esto no entiendo por qué lo hacen de algún personaje que no sea de las películas de zeta como por ejemplo pasó con el platino de los blue boys vale es una película de super no es de zeta pero bueno es decir que a lo mejor de super pues tenemos algo de alguna película pero pues algún senkai algún platino o algún personaje free to play pero los banners de sumo son de películas de zeta vale entonces bueno en este punto tiene bastante sentido que sea el día 28 básicamente porque es cuando se acaba la season y empieza la nueva season de pvp y seguro comenzaremos la nueva season de pvp con los nuevos personajes en este punto cabe decir que no sabemos qué personajes pueden llegar a ser hablamos de que puede ser perfectamente un banner de mega racing vale pueden sacar un mega racing de un metal cooler nuevo un janemba y un yo que sé y un goku super saiyan por ejemplo o pueden sacar un mega racing perfectamente de personajes un poco más secundario como por ejemplo las fuerzas de tour les vale estos personajes aparecieron con con tour les y podrían hacer un mega racing de ellos no estaría mal lo que pasa es que ese tipo de banner no son muy llamativos vale y normalmente los banner que hemos tenido de mega de mega racing han sido para hacerte algún tipo de equipo en concreto es decir si sacaran un mega racing de estos cuatro personajes seguramente sería para hacerte un equipo con los cuatro personajes vale entonces bueno yo no sacaría por una parte si sacaría un mega racing pero por otra parte no porque bueno son banners que no causan ningún tipo de hype son banners que también la gente los equipea bastante o no llegamos a tirar mucho por ellos no pero de poder puede ser que sea un mega racing como podrían ser estos personajes o incluso pues un mega racing porque no de estos bio androides que salen bueno en la película del doctor willow que bueno es una película bastante olvidada y de esa película no tenemos nada bueno pues de mega racing podría haber algo así luego hablaríamos que puede ser que saque otro legend límite más en algunos meses pues hemos tenido doble leyes límite vale entonces bueno en este punto pues puede llegar a ser cualquiera hablamos de la posibilidad de por ejemplo garley jr que de su película pues no tenemos absolutamente nada y oye sinceramente me gustaría verlo como como leyes límites al fin y al cabo sería un personaje estéticamente nuevo o pues por supuesto no todo tiene que ser villanos que parece que estamos en una campaña de villanos bueno podrían sacar el goku super saiyan falso de la película de lore slag por ejemplo por traer algún héroe oye sería bastante gracioso ver este personaje en el juego no y bueno por supuesto quedaría la siguiente opción y es que ya decidan meter algún personaje en ultra en este caso te traigo este nuevo fanar que han hecho del cooler forma final que él va hecho este señor en twitter buraku 01 vale aquí está el diseño que está guapísimo entonces bueno en cuanto a ultra pues sí que hay algunas opciones evidentemente cooler forma final puede ser una metal cooler ultra también podría ser otra turles o boya también podrían decidir pues sacar su versión en ultra la verdad en este punto también seguramente hay gente que me está diciendo es imposible sacar un ultra ahora es imposible salió gogueta ayer bueno a ver tranquilo a bandai le da exactamente igual que haya que haya salido gogueta ayer vale sí que es cierto que gogueta salió el año si el año pasado salió el mes pasado pero eso da absolutamente igual vale el año pasado también tuvimos tres ultras prácticamente seguido lo que fue hit ultra kit bu ultra y rose ultra los tuvimos bastante seguidos prácticamente uno cada mes prácticamente entonces no es imposible de que pueda llegar a venirse un ultra vale es una posibilidad igual que la de leyes límite o la de mega racing ya dejármelo en los comentarios cuál pensáis vosotros o qué banner pensáis vosotros que puede llegar a venirse haremos de haremos encuestas de eso en directo para que votéis libremente pues si pensáis que es un leyes límite o un mega racing o pensáis que es un ultra pero sí que es cierto que como nos dijeron que son de tres películas van a sacar banner de personajes nuevos pues en teoría pienso que sí que quizá un ultra sí que sea bastante posible pero yo lo veo más posible para el mes de septiembre vale porque ahí ya creo que puede pintar mejor ya que en octubre puede ser que lo enfoque más a sacar cositas de daima a sacar cositas de hacer colaboración con sparking 0 vale ya noviembre entraríamos en el año en festival así que quizá el ultra pues sea en septiembre y sea uno de las películas pero bueno ya lo veremos con ya lo veremos en los próximos días también cabe decir que bueno pues enseño aquí el calendario de agosto que la semana que viene en teoría el día 24 sábado o el día 25 domingo o incluso el día 23 podríamos tener la pista de del personaje nuevo vale que no tuvimos pistas por broly pero bueno cuando les da la gana así que ponen pistas no voy a ir arrojar un poco más de luz así que se vienen cosas muy interesantes a leyes así que bueno por lo dicho espero que os haya gustado el vídeo dejadme vuestra opinión en los comentarios y si te ha gustado deja tu like fachero dejad tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis en especial en los comentarios y le voy a ir fachero facharito para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros del traigo un saludo para primauta patetela marcelo mercado jorge josé que teñeira daniel cp y warlin janiel pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de fusión un saludo para facu ayala sergio luciana cuña te huila cristian josé velero luis fernando madrid y yo el ulloa pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido